Hola, me llamo Carlos Vaquero. Desde hace algunos días les he venido anunciando un video impresionantemente útil y práctico. Qué bueno que hubiera existido un video como este años atrás. Amigos, ya les había contado que todos los músicos profesionales que hayan estudiado en cualquier universidad de música del mundo marcan el compás con su mano derecha, si son diestros, o con su mano izquierda, si son zurdos. Ustedes no alcanzan a imaginarse la inmensa ventaja que tiene la persona que marca el compás sobre quienes no lo hacen. Miren, pasa lo siguiente. Cuando uno marca el compás, dibuja en el aire un patrón de movimiento que señala el punto exacto en que empieza cada uno de los tiempos del compás. Por ejemplo, cuando uno lee una partitura que está escrita en compás de cuatro cuartos, la persona que lee dibuja el siguiente patrón en el aire. Para señalar el primer tiempo, baja su mano. Para señalar el segundo tiempo, lleva su mano hacia la izquierda. Para señalar el tercer tiempo, lleva su mano hacia la derecha. Y para señalar el cuarto tiempo, sube su mano hacia arriba, hacia donde estaba al comienzo. Miren cómo se hace. Un, dos, tres, cuatro. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¡Suscríbete al canal! Taca-tan-tan-tan-taca-tan Taca-taca Taca-taca Taca-taca-taca-tan-tan Amigos, les he preparado para los próximos minutos un ejercicio espectacular que creo que se lo van a gozar completo. Se trata de una obra de Mozart, un fragmento de unos 4 minutos de la pequeña serenata de Mozart está en 4 cuartos y ustedes van a ir marcando el compás 1, 2, 3, 4, 1 pero le he puesto fotos, le he puesto textos ustedes lo que tienen que hacer es ver esas fotos periódicamente ver el recuadro donde está mi mano indicando donde vamos les va a servir como de control para ver si lo están haciendo bien miran las fotos si es un palacio, cuenten cuántas ventanas tiene cuántos animales se ven ahí cuántas personas, cuántas casas, qué colores pero todo el tiempo marcando el compás practiquenlo mucho la idea es que mecanicen los movimientos y que no tenga que pensar en dónde va mi mano tengo que subirla, tengo que bajarla no, eso se tiene que automatizar para que se convierta en una herramienta espectacular y que después ustedes sepan en qué parte del compás van y no tengan que estar pensando en dónde va mi mano todos inseguros, todos nerviosos y esta herramienta tan poderosa se puede convertirse en un estorbo para que sea una herramienta que les funcione de manera espectacular el movimiento tiene que hacerse de manera automática repítanlo muchas veces disfrútenlo ¡Gracias! 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 Amigos quien lee una partitura marcando el compás evita con muchísimo éxito que se cometan errores de lectura que confunda por ejemplo una negra con puntillo con una corchea con puntillo o viceversa estos son errores estos son errores que son muy comunes cuando uno está empezando a leer música voy a tratar de hacerme entender porque explicar este asunto es bastante difícil ¿Por qué marcar el compás da tanto resultado cuando uno quiere leer una partitura sin cometer errores? la razón es la siguiente porque cuando uno está marcando el compás la ubicación de la mano que está marcando le hace sentir a uno el punto exacto del compás en que se encuentra en todo momento es una relación física entre la mano y la mente hagamos otro ejercicio en compás de cuatro cuartos pero para evitar problemas de copyright voy a usar música de nuestros amigos de youtube acuérdense para que esto funcione tiene que estar automatizado en nuestro interior y para que se dé esa automatización lo único que hay que hacer es practicar todo esto una y mil veces repítanlo con la ayuda del video y no olviden suscribirse a este canal ya se dieron cuenta que vale la pena por lo tanto ya está listo más tiempo de contigo esta parada así así está Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer una práctica bien interesante con el compás de tres cuartos. Les he preparado varias canciones mundialmente conocidas, todas en compás de tres cuartos. Traten de identificarlas, de cantarlas, de recordar su letra, pero ojo, siempre sin dejar de marcar el compás. Aquí vamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Vamos un poco con el compás de tres cuartos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. entre otros. Los otros que utilizan no solamente el compás de tres cuartos. o de tres cuartos durante toda la canción, sino que tiene cambios durante la canción. Una parte puede estar en cuatro cuartos. y se alterna esto durante todo el compás de tres cuartos. Y se alterna esto durante todo el tiempo, siempre y cuando estemos en cinco cuartos. practiquen con el ejercicio que les traigo a continuación y disfrútenlo muchísimo. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Bueno amigos, eso es todo. Este video les va a ayudar muchísimo a mejorar su lectura musical A través de la marcación de los compases Si quedan con alguna duda, por favor escríbanme al siguiente correo Info arrobas academiamundodelamusica.com Suscríbanse a este canal y sáquenle mucho provecho No olviden darle me gusta y activar la campanita Para que puedan recibir notificaciones cada vez que les suba algo nuevo Les quiero pedir que me disculpen por unos ruidos Que se han venido presentando en algunos de nuestros videos Pero los origina el guardián de la Academia Mundo de la Música A veces hace unos ruidos sacudiendo las orejas Se les presento, se llama Wally Este es Wally Una recomendación final Ahora que están mecanizando la marcación de los compases Practiquen con el anterior video El video que se llama Lectura musical para principiantes Solo que ahora lo van a hacer marcando el compás No van a poder dejar de notar la diferencia Entre hacer esos ejercicios subiendo y bajando un pie O como lo enseña este video Marcando el compás Un abrazo para todos Y nos vemos en el siguiente video